Música Música Seguimos con la guía, descansé un buen rato, necesitaba descansar, estoy grabando, ¿cierto? Sí, estoy grabando. Quiere tirar esto para arriba, me está guayando. Para arriba. Perfecto. Capítulo 11. Después de este, vendrá el capítulo final. Uy, con chisimare, ya quiero completarme el juego. Clark, me estoy acercando al hangar del transbordador. Debe, debe encontrar el camino hacia la plataforma de carga. Allí es donde guardan la efigie. Hay un montacargas que puede usar para traerla hasta el hangar. Por favor, tiene que ayudarme. Es la única salida. Necesito un almacén. Dios mío, lo almacenes, que vienen cuando los llamas. Vamos a vender. Semiconductor de oro. Ya tenemos la plata suficiente para comprar. El traje nivel 5. Yeah, weón. Uh, qué sexy, weón. Sexy tener un traje nivel 5, weón. Fuck you, weón. Buena, weón. Un traje nivel 5. Que se vea, weón. Al fin, weón. Ya, weón. Ahora estoy más OP. Ya, qué me voy a hacer. Que tengo la caja fuerte. Tengo 100 pedro, así que no me alcanza para nada más. Pero lo bueno es que ya puedo conservar estas cosas. Tengo mucho más espacio para guardar. Mucho más espacio. En realidad creo que tengo ya la última armadura, por así decirlo. Tengo dos nodos. Me falta uno para mejorar el tri. Tengo dos nodos. Tengo dos nodos. Tengo dos nodos. Creo que disparo, weón. ¿Ustedes sabrían lo que hubiera pasado si hubiera disparado? Bueno, hubiera quedado en la caga, weón. En la caga gigante, weón. No, vayas. Vayas. Todos quieren las vayas. Ahí sí Lo bueno es que ya tengo más Más equipo para guardar A ver si es el agua que iría No lo voy a guardar todavía Aquí estamos recién También lo hice por allá Ya, vamos Lo que no entiendo ¿Qué carajo? No, me deja guinar Tengo que bajar Tengo que tener un nodo más Solo un maldito nodo más Ahí hay uno Pero obviamente Tiene que caer mal Aquí viene mayo Con calma Las pies La cabeza Ahí viene el hermano de Fab En vez de que lo... Ah no, le había asustado Pensé que se había asustado Que pasa con el chico Perfecto ¡Vamos! Recuperando carga No me digas No me digas que ahí está la... La effigia Oh, che No me importa Pero eso es lo que tanto estamos viendo Del cargamento 782 Se requiere el modo cinético Para el transporte del cargamento Chet Puta, se supone que en la película Si estás cerca del effigio Deberían atacarte Weón Que película culéa Me mintiste Ahí viene el hermano de Fab ¡Vamos! ¿Qué fue? Eso fue genial. Ah, el gordizo. ¡Puncha! ¿Qué es eso? No, no lo entiendo. ¿Es esto? ¿Guagua? Como no se entendía el sentido. En verdad tiene bastante sentido que haya saltado eso. Tranquilo, pato Tranquilo, pato Tranquilo, pato Oye, imagina genetivamente modificada Oye, imagina genetivamente modificada ¿Qué etiqueta? ¿Qué etiqueta? Eso me gusta A ver, fíjate Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Abra! ¡Qué pena weón! Prueba del cargamento 782 En la plataforma adelantada El montacarga se ha llegado Resistirte en la plataforma del hangar Sube la agua Chucha tu madre Es que mierda son más resistentes que las chuchas Ahí viene la camina Tienes que maten ¡Felic, bebé! ¡Felic, bebé! Lo pichola que le tengo que meterme acá ¡Felic, bebé! ¡Felic, bebé! ¡Felic! Ya, ya, si sé que estáis ahí, ya Concha mi madre, ¿dónde saliste vos, weón? Va a curarme, weón Ah, tengo hartas municiones lineales Bien, pichula culia, vamos a tener venganza Puta, me tapa a la weón ¿La habré matado? Wow, weón, esa weón fue de película, weón, aunque quede para la cagada Esa weón fue de película, weón Me voy a mentir que de repente me salen mis jugadas bastante buenas, weón De repente, weón, de repente como que me despierto Como la arma principal tengo boca en pala, vamos a empezar a usar esta No, mentira Bien ¿Qué más tengo que abrir? ¿Qué más tengo que robar? Nada más Estamos próximos a llegar a nuestro destino Fuck Es muy raro que venga este cuán solo Bueno, por una vez que venga el solo Ah, es la pichula Ya, si ya te oí Ah, pero no te tengo por qué atacar Ay, qué paz Y no he conseguido uno Fuu Solamente tengo dos Pero tengo La plata suficiente para comprarme otro Oh, sí, obvio que voy a grabar No hay que ni preguntarlo Vamos, capítulo 12 Yo sé que puedo Dead Space Espacio muerto El ascensor vuelve a funcionar Ve a la plataforma del hangar y sube la efigia al transbordador Ok Me dirijo hacia la cubierta de vuelo Dios Allá voy Deseame suerte Sí, suerte No he dicho ni una buena maraca Pero bueno, suerte O sea, es que tengo muchos deseos de comprarme ese Mejorar el DRIG No, me voy a aguantar En ese cambio voy a comprar municiones Vamos a comprar No Ahí sí Con eso estamos bien Sí Para mí está bien Está muy callado Ah, está weá, weón Oh, oh, oh Ahí sí Que no sabía si me estaban escuchando Pero está muy callado esto, weón Ay, me duele la oreja Me duele a estos audífonos No le ha pasado Que tanto weá Por los audífonos les duele Ya A ver Ah, cajitas Ahora puedo tomar Todo lo de las cajas Sin preocuparme el espacio, weón Aunque creo que estoy con Estoy de espacio lleno Ah, tengo tres descalzos Perfecto Este parece, se parece al inicio del juego Pero es bastante al inicio Es más, creo que estoy en el inicio El juego Se han detectado anomalías peligrosas Cuarentena activada O sea, muy bien Pfff Estas guas son caca, joder No me pude tirar eso Ya, esos son mago, pfff No se aguanta el lado mismo No se aguanta el lado mismo Va Esto fue demasiado fácil Ay, como olvidé Esta primera parte Le quedo la pura cagada, weón Ya Si sigo viendo mi inventario Está perfecto Está hermoso mi inventario Perfecto Atracaré el transbordador Hay que tener mucho cuidado Mucho Dios mío, ¿qué es eso? Ah, el transbordador Qué hermoso, weón Él la ve a nadie, weón Hago descender el transbordador Los controles de carga automática No responden Desactiva la gravedad De la plataforma del hangar Y coloca manualmente La efigie directamente En la parte inferior del transbordador Ok Puta, no había Corrió tanto Nadie había Me emocionaba, weón No simplemente Nos vamos, weón La chucha, weón Vamos, que le fije La efigie, culeada Mira, la efigie, culeada, weón Humanos culeados Que mueven la weá Donde no deberían, weón Es la misma weá Con el chrome, weón El chrome funcionaba tan lindo, weón Llega a los humanos culeados, weón Lo modifican ¿Y qué? De hecho, a perder la weá Se cae solo Ya no voy a ir a ver videos Tranquilo, weón Una mierda el culeado, weón ¿Y ahora? Según esto Hay demasiada gasolina acá, weón Claro Aquí es la caga, weón O sea, la toqué, weón Y aquí es la caga Guauas Varias Ante este movimiento 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 Así que puedo matar más de una Más de una, más de una Era un buen tiro, weón Me cagaste la vida Corre Y luego voy a sacar los tentacos Esa es la primera oleada de agua Ah, bien Tengo miedo, weón Es que me preocupo, voy fijo, cuidado Ah, no hay agua Se mueve muy lento la weón Qué weón, ah Ah Mierda Ah, qué paga son estas partes, weón A las personas que me han visto jugar o han jugado despe y todavía no ven las películas, que son dos Les recomiendo por favor que las vean, vean las dos Se están perdiendo unas muy buenas películas Para entender aún mejor la historia de este juego Lasámicas de este juego se están moviendo Al AI A ver, dame un segundo Pero Si yo te hago lento Y a ti te hago explotar No Vamos a arrampar Un poco Lento Espérame, hay un rote Estoy altamente en el software en el ANOP Perfecto Cada vez me hago mejor Ah, rayos Vale Ahí está, toma guagas de nuevo Ah, ahí está Ah, era el último Ok Listo Ojalá que no quede la cagada, bueno Vamos siempre Lento cargamento 782 Vamos que se suba bien Está a bordo Por favor, venga conmigo Juntos podremos detener la agnosis colectiva Terminar con esta pesadilla Por fin No, al menos soy optimista Ya Ahora nos vamos Pero no encontré en ningún lado No, weón Ahí está Por favor, no temor ahí, weón Por favor, que no le pase nada Por fin voy a tocar a alguien Alguien humano Hola, chucha ¿Viste? Nunca puedo tocar a alguien No 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 ¿Por qué? No Espera No No Perra Lo siento Isaac Pero no podía dejarte seguir con esto Supongo que debo agradecerte que encontraras la efigie Lo conseguimos sin la ayuda del USM Valor Gracias por ayudarme a encontrarlo Mi departamento ha buscado este lugar durante mucho tiempo Lo que Kain no sabía es que fue el gobierno quien empezó todo esto El planeta entero era un gran experimento ¿La efigie? ¿Esa reliquia divina? Obra del ser humano La reprodujeron hace unos 200 años a partir de la efigie verdadera Un artefacto alienígena recuperado en la Tierra Lo desenterraron, lo estudiaron y lo reprodujeron Lo trajeron a Aegis 7 y lo activaron ¿Y ya has visto los resultados? El tipo de pesadillas Sellaron al sistema pensando que nadie se enteraría Pero entonces CFM de la pata y empieza a destrozar el planeta El experimento seguía vivo Kain tenía razón acerca de la agnosis colectiva La efigie la mantendría a raya Pero eso no importa, ¿o sí? Ya tengo la efigie Y todo este sistema se puede ir al infierno Si te sirve de consuelo Hiciste un gran trabajo Gracias Ya nos veremos Esto marito perro me va a la cago Isaac soy Nicole Necesito tu ayuda Ayúdalos Ya Estoy Estoy en la sala de control de vuelo Date prisa Isaac Por favor Te amo Posa mía No Estoy alucinando pesado Estoy alucinando pesado Pero puta no tengo nada que perder Posa mía Ya la manera que se fue al transportador Estoy cagado Pachucha Todo por una estatua Atapuleado Está aquí un chancoco la estatua Puleado Todo por una estatua de mierda Pueblo Puleado Espérate ¿Queso? Alas Perfecto Posa mía Pueblo Puleado Puleado Que venga bueno un monstruo Por puta Que venga ese De todos los monstruos Tiene que ser ese Atenle un rato Hace el favor ¿Quién me está disparando? A ver ¿Quién me está disparando? 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 Ahora sí Justo porque me quedan dos balas Al menos me bate algo Pero bueno Me va Por la chucha Siempre en los juegos te hacen eso Somos tu amigo, te quiero como amigo Blablabla